Hidalgo se distingue a Tezoquipan, se muestra entusiasta por recibir a turistas, tanto nacionales como internacionales, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia enriquecedora y sin igual. Desde el momento en que los visitantes llegan a Tezoquipan, son recibidos por la calidez de su gente y la majestuosidad del paisaje. Un sendero bien marcado los conduce a las pinturas chupestres, donde pueden maravillarse con las representaciones artísticas que han perdurado a lo largo de los siglos, haciendo de este recorrido una vivencia inolvidable. Las pinturas, que datan de la época prehispánica, se encuentran en un entorno natural de extraordinaria belleza, rodeado de un río, barrancos y vegetación exuberante. Este descubrimiento no solo atestigua el talento artístico de las civilizaciones que habitaron la región, sino que también representa una valiosa oportunidad para impulsar el turismo cultural en Hidalgo. La comunidad de Tezoquipan, comprometida con la preservación de este invaluable patrimonio, ha organizado visitas guiadas y actividades educativas para que los visitantes puedan explorar y comprender la historia detrás de estas fascinantes obras de arte. Las visitas están disponibles mediante previa reservación con guías locales capacitados, quienes enriquecerán la experiencia al compartir su conocimiento sobre la importancia cultural e histórica de las pinturas, además de relatar la forma en que éstas han sido parte integral de la identidad local. Erika, Enrique y Margarito, encargados de guiar a los visitantes por estos senderos, no solo ofrecen información sobre las pinturas rupestres, sino que también destacan las bellezas naturales circundantes y las caprichosas formas que las piedras han tomado a lo largo de los siglos. Su guía permite a los visitantes vivir una experiencia única y enriquecedora que entrelaza historia, naturaleza y cultura. El turismo cultural se perfila como un motor clave para el desarrollo sostenible de la región, siempre y cuando se gestione de manera responsable, equilibrando el crecimiento económico con la conservación del entorno y el bienestar de la comunidad. Tezoquipan se muestra entusiasta por recibir a turistas, tanto nacionales como internacionales, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia enriquecedora y sin igual. Desde el momento en que los visitantes llegan a Tezoquipan, son recibidos por la calidez de su gente y la majestuosidad del paisaje. Un sendero bien marcado los conduce a las pinturas rupestres, donde pueden maravillarse con las representaciones artísticas que han perdurado a lo largo de los siglos, haciendo de este recorrido una vivencia inolvidable. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día